Hey como andan mi gente yo soy Talent y bienvenidos a un nuevo video y al video que les prometí al día de ayer de Call of Duty World War 2 Y si señores como pueden ver soy un maldito noob Así que no empiecen con el hate por favor no empiecen Hey Talent yo me he ganado ya todos los pinches torneos de Naucalpan wey aquí de mi delegación Llevo dos victorias y una derrota ¿Ah? Quiere decir que he ganado más de las que he perdido ¿Ah? ¿Ah? Si eso no es bueno no sé entonces que es bueno En fin vamos a jugar porque en este video les quiero tratar de un tema en específico Vamos a aprovechar la doble experiencia de Call of Duty Recuerden que hay doble diferente este como se llama en los zombies o aquí en el multiplayer Pero en fin todas la traen ¿Qué será la bueno? ¿Qué será lo bueno? Bueno yo me acuerdo que dominio era como lo camper si querías campear y eso se jugaba dominio O duelo por equipos Este ¿Qué jugaremos? Vamos a jugar un poco de dominio ¿Es más fácil jugar en teclado o será más fácil jugar con control si ya tienes la experiencia? O sea cuando la tienes lo tienes Entonces es más difícil digamos que es muy fácil acostumbrarte al control O sea es facilísimo a cualquiera lo pones a jugar 10 minutos y ya se acostumbró al control y a los controles Pero en la PC puede que te cueste un poco de trabajo más que nada la mira y ese tipo de cosas A la hora de apuntar y hacer más cosas Entonces es un poco más complicado digamos ¿No? El teclado Pero se supone que hay mejor precisión y que es más fácil En sí ¿Ustedes qué creen que es más fácil? Es lo que voy a probar Voy a jugar la mitad de la partida A la madre ¿Qué hace mi prima aquí a la izquierda de mí? Papá ¿Cómo hablo? Papá Papá ¿Cómo hablo? Papá 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 Este Se supone que es más fácil ¿Cómo les digo? Sí, mi hijo Papá Hi papá 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 ¿Cómo estásGood, papá? Papá 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 Abe establa para las cadancias ¿Haloévame? Papá Papá screams Papá 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 Christame y le doy esas cigaretas en otras partes, los vengo y es así que hago el dinero ¿Qué puedo dar por un cigarro? Me lo bajo tantito el volumen, vamos a jugar ¿Cuál será la buena? ¿Infantería o la aerotransportado a la Waffle? Creo que la última vez que jugué con la Waffle era esa me gustó Este, pero no, pero no, papá, papá, wait for me, papá, you need to wait for me Mira nada más, mira nada más, ahí hay uno, ahí hay uno, con permiso, esto es como un subfusil, ¿no? Según yo esto es como un subfusil, entonces vamos a tratar de, ok, vamos a tratar de irnos Yo, yo jugaba, eh, o sea, yo jugaba, cabrón, para que no me digan No mames, te alenderes de un pinche mancorro, sí, sí lo soy, sí, ok, maldita sea ¿Puedes, puedes dejar de campear, hijo? ¿Puedes dejar de campear? Mira nada más que, mira nada más que jugaba Ah, bueno, le tocó la suerte, le tocó la suerte de que pasara, está bien, está bien Te limpio mi escupitajo en la cara que te dejé ahorita Este, yo jugaba Call of Duty en Modern Warfare 3 demasiado, me gustaba demasiado Mira nada más ese, ah, wow, me llegan por los dos Este, yo jugaba demasiado el Modern Warfare 3, me gustaba demasiado Pulsa F para reaparecer, ok, pensé que era con click izquierdo, no sé por qué Y era bueno, ¿eh? Era bueno, men O sea, acabé la campaña en menos de cinco, bueno Vamos a ver qué encuentro, mira, mira, mira Ah, se me fue, no lo puedo creer, a ver si me matan por detrás por ir a, por ir a cazar a este güey ¿Dónde está este? ¡Mira nada más! ¡Hey, you fucking scumbag! Wow, ¿qué? ¿Cómo es posible que si le disparé como 17 tiros a la cabeza no se muriera de uno? ¿Qué broma? Ok, y me mata de nuevo creo que el cabrón, ah no Me mató de Howl Train ¿Por qué no me pueden escuchar? Tengo que tener activada como la... Hey, hey, nos están chingándose, nos están maratando Sí, no, nos están matándose, no ¿Cuántos minutos me faltan? ¿Cuántos minutos me faltan de la partida? ¿Dónde veo? ¿Dónde veo? ¡Ah, ah, ah! ¿Dónde veo cuántos minutos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo veo cuántos minutos faltan de la partida para que acabe, men? No, dice, nada más sé que... Bueno, supongo que cuando llegue la mitad del rojo de ellos que nos van ganando al límite Ah, no puede ser Supongo que cuando llegue la mitad de ellos al límite Ahí es cuando voy a cambiar hacia el control Y voy a ver qué tal me fue De momento voy mal, voy mal, 4-7 apesto Te vi, te vi, cabrón Mira nada más Demasiado fácil, güey, demasiado fácil Con los ojos cerrados lo hice, con los ojos cerrados me lo hice Tú me dices cuándo quieres que prenda el monitor, hijo Con permiso, con permiso A ver si no me vuelven a tirar un francotirador aquí Mira, por ahí vi a un cabrón Supongo que no va a estar Supongo que va a estar acá Ok, 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 campeón No voy por la C, hijo ¿Qué? ¿Sí le di? ¿Soy malo? O sea, yo sé que soy malo Pero sí le di Ayúdame tantito, Call of Duty Por favor Con permiso, con permiso, con permiso Las bombas, las bombas ¡Hala, hala, hala! A ver qué tal me va con un sniper ¿A qué? Bueno, supongo que es momento de cambiarnos al control Esperen un momento, por favor Activado Activado ¡Ey! Estoy activando mi control, maldito ¡Ah! A ver, vamos a volver a poner la de... La del Waffle Vamos a poner a... Volver a poner a Waffle Vamos a ver qué tal va ahora Vamos a ver qué tal Maté ¿Cuánto maté? Ya ni supe cuánto maté Maté cinco Debería de doblar las... Las muertes ahora Por favor Por favor Nos están matando, hermano Nos están matando Te voy a ir por el lado izquierdo Te voy a ir por el lado izquierdo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí están los dos! ¿Nos matamos? Nice, papá Good job, papá Good job, papá Hi, papá Do you want a cup of tea? Hey, papá They are talking A Ah, mira a este pinche campero Me voy a quedar campeón aquí Esta es la tryhard Simplemente campeas ¿Ves de dónde vienen los espados? ¿Qué pasó, papá? Ah, muérete Muy fácil Muy fácil ¿Lo ven? La campera Vamos, papá 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 No mames, papá Apestas, papá Bueno, al menos ya dupliqué Iba cinco Ya llevo catorce No sé si sea porque me he encontrado Es más fácil Eso de verdad tenga algo que ver Pero De momento sí siento que es un poco más fácil Lo siento Digo, obviamente creo que depende mucho De si te los encuentras luego, luego corriendo o no Mira nada más A ver, con el sniper me dio con una car Maldita sea Ahí les va una piedra Movimiento Ciudadano Junto al camión Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento ¿Dónde estás? ¿Ya escucharon la rola de movimiento con J Balvin? El Welcome to the Remix De... No, perdimos Ok Ok ¿En dónde quedó papá, güey? Papá apesta No fui yo la jugada de la partida No fui yo Mira nada más Ni siquiera se están moviendo, güey O sea No puede ser la jugada de la partida Algo donde ni siquiera requiera habilidad Bueno, supongo que obviamente no pueden como que ver Pero en fin Ni siquiera se están moviendo, hermano ¿En cuánto quedé? 15-20 Y el brother que está abajo de mí 10-22 Debería de darte vergüenza, hijo Debería de darte vergüenza, hijo Bien, en fin, gente ¿Cómo vieron mi partida? ¿Qué tan profesional soy? Del 1 al 10 ¿Qué tan profesional soy? Honestamente yo me doy un 9 No me doy un 10 Porque pues no me gusta ser tan egocéntrico Yo me doy un 9 De lo bueno que soy Díganme ustedes en los comentarios ¿Qué piensan? Y díganme si sí de verdad Creen que hay como una ventaja O si ya lo controlas todo perfectamente en el control Eres mejor con control Esa era Esa es una opinión mía O sea, si ya eres tú muy bueno Muy bueno Muy bueno con el control Pues aunque juegues en PC Juega con control Y te la van a pellizcar Pero no lo sé Ustedes díganme en los comentarios Espero estén aprovechando La doble experiencia de Call of Duty Espero les haya gustado el video Compartan esto con sus amigos Para que vean Qué pinche clase de jugador Tan más profesional soy Para que me inviten a sus torneitos De sus delegaciones Para ganarles Y nos veremos En el siguiente video ¿Sigues aquí? ¿Se están preguntando ¿Por qué está la pantalla negra? Bueno pues El video me duró 9 minutos 30 Y pues sería muy tonto No llegar a los 10 minutos Para poder cobrar más dinerito Así que Supongo que les voy a poner Una música de elevador En lo que llegamos a los 10 minutos Gracias Gracias ¡Gracias!